Me encanta Foto, foto para el espacio Ay, si, saquémonos una foto, no la sacamos nunca La fotógrafa Estoy haciendo un video No, por qué no estoy haciendo un video, pero dijimos cosas raras Hola No, hola No, no llego No, porque el espacio habla de ... ... ... ... ... ... ... ... Me encanta la torta, me encanta ¿Quién es Coco? ¿Quién es Coco? ¿Amo el Coco? ¿Quién es Coco? ¿Cuál es video? ... 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 El hongaldo también. Le caben a Gerard. Le puse un montón de té. Pero la con la banana, pero... ¿Qué té? En vez de... ¿Qué pasa la pesita?